Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis de los nuevos Audis MM500. Como veis, en esta ocasión me encuentro con los MM500 de Audis y es un auricular que tenía muchas ganas de presentaros ya que es un poquito diferente dentro de la línea de Audis, está más enfocado a la producción y masterización musical y bien apadrinado por Manny Marroquín, que es un productor americano galardonado con 11 premios Grammy y lo que nos ofrece este Audis es sobre todo un perfil más orientado a lo que es la masterización y la edición de audio, muy fidedigno y también con el diseño muy elegante y muy cómodo de su tope de gama, el LCD5. Aquí como ya estáis viendo, tendríamos los MM500 un poquito más de cerca. Como veis, el diseño y la construcción es muy similar a lo que teníamos en el LCD5, también de la marca, en esta ocasión está construido en aluminio metalizado, son muy ligeros, pesan 495 gramos, es de los pocos auriculares de Audis que bajan del medio kilo de peso, esto se nota enseguida en la cabeza y como veis también tenemos las típicas almohadillas de cuerda de Audis, veis que las copas rotan en 180 grados, podemos llevar auriculares plano también si queremos, tenemos bastante hueco para la oreja, quizás un poco menos que lo que tendríamos en un LCDX, pero en general cualquier oreja va a caber bien, a mí en concreto me han sido cómodos, no me tocan el driver en ningún momento las orejas y también tendremos la diadema plana de Audis, también fabricada en aluminio, en el interior tendremos cuero, reparte muy bien el peso, realmente las almohadillas planas son las que mejor reparten el peso, mucho mejor que las que tenían como unos cojinetes que antes llevaban los Audis y también en la parte trasera tendremos lo que son los conectores en mini XLR de 4 pines, vamos a tener el cable intercambiable, nos llevará incluido un cable de 6.3 pero le podemos poner un cable en 4.4, XLR balanceado, que queramos y también la diadema como siempre tendremos un ajuste por pasos que la verdad es que es muy sólido, una vez ajustado no se mueven y lo que vamos a tener como os comentaba es un auricular que está muy bien construido, muy sólido y también muy ligero comparado con otros módulos de Audis, así que vamos a poder disfrutar nuestra música durante muchas horas con total comodidad. Pues nada, voy a proceder a ponermeos en la cabeza para que veáis cómo quedan, como veis la diadema plana se ajusta muy bien a lo que es el contorno de la cabeza, las almohadillas también cubren completamente la oreja, el cuero la verdad es que es muy suave, es muy cómodo de llevar, también con efecto memoria y como ya estáis viendo tenemos un conjunto que es muy ligero, menos de medio kilo que para Audis la verdad es que es un avance muy bueno y muy ligero también para llevar durante muchas horas con total comodidad. Ahora os voy a mostrar el unboxing de estos MM500 de Audis, como veis tendríamos la funda Economy Travel Case para transporte, comentaros también que Audis vende la Premium Travel Case como accesorio en la web, ya es más robusta pero la verdad es que con esta lo vamos a poder transportar a cualquier lugar sin problemas, tenemos como veis la asa de transporte con un acabado en goma, la verdad es que es muy agradable al tacto y también el cierre con llave, simplemente tirando podemos abrir lo que es la funda de estos MM500, vendrán como veis los auriculares presentados en la parte central, todo muy acolchado con espuma para que no sufra ningún tipo de daño cuando lo transportemos y en este bolsillo vamos a tener los accesorios, en primer lugar tendremos el cable acabado en 6,3 milímetros con conector como veis Mini XLR con 4 pines, podremos comprarle cualquier cable que queramos con esta terminación balanceado en 4,4, XLR o incluso uno de mayor longitud si queremos, tendremos también en segundo lugar la funda de transporte de tela con la serigrafía de MM series, la verdad es que es muy grande, caben perfectamente los auriculares y tiene un acabado en terciopelo muy agradable y también tendremos las llaves para la cerradura de la caja, tendremos un par de copias para cerrar la caja y que no puedan abrirla sin nuestro permiso y también tendremos lo que es la documentación que estará formada por la guía de usuario y los drivers de la descarga de drivers, sobre todo es para el programa de ecualización de Audis y tendremos también en esta funda nos vendrá la tarjeta con la garantía y la persona que ha inspeccionado nuestro producto. En el interior de estos MM500 vamos a contar con un diafragma planar magnético de 90 milímetros muy grande y también con la tecnología Uniforce de Audis lo cual nos va a permitir contar con un flujo magnético muy estable que nos va a dar una distorsión y un ruido muy bajos y lo bueno también de este auricular es que vamos a tener 18 mios de impedancia y 100 decibelios de sensibilidad con lo cual lo vamos a poder mover desde cualquier dispositivo, lo vamos a poder llevar de viaje a nuestro estudio de grabación y poder conectarlo a cualquier fuente sin necesidad de un amplificador externo. Lo que sí que recomendaremos será un buen DAC, por ejemplo con un FIO K5 Pro lo vamos a poder mover de forma muy fácil y rápida con un muy buen sonido y ya si queremos ir a algo de más entidad como puede ser un Topping A90 también lo va a poder mover de forma muy solvente pero ya os digo incluso lo podemos conectar a nuestro móvil y a nuestro PC y obtener un gran resultado de estos auriculares. En cuanto al perfil sonoro de estos MM500 vamos a tener un perfil sonoro muy equilibrado la verdad es que se aleja un poco del sonido de la casa de Audis y esto es sobre todo porque está pensado para la masterización y la edición de audio. Vamos a tener un perfil muy detallado pero que ninguna frecuencia opaca al resto pero también lo vamos a poder utilizar para escucha musical, da muy buen rendimiento, el detalle es para mí sublime y en general para mí es un paso adelante en lo que es la marca Audis. En cuanto al grave de estos MM500 para mí es la frecuencia que menos resalta del auricular, vamos a tener un grave que es muy bueno muy detallado con mucho impacto pero no tiene demasiada extensión es un grave muy plano en este caso si estáis familiarizados con géneros más tipo electrónica o rap probablemente os guste más el LCDX de la línea pero como os comento para mí es un grave que está muy bien contenido para mí es suficiente para la gran mayoría de géneros y nos da un buen detalle y un buen impacto en casi cualquier género musical. En cuanto a los medios tenemos unos medios que sí que son muy firma de la casa muy adelantados con mucho detalle con voz vocal lo hacen excelente pero también los riff de guitarras y los golpes de batería se escuchan a la perfección y para mí están un paso por delante de los LCDX, LCD3 e incluso 4 se acercan bastante al detalle que nos da el 5 con lo cual vamos a tener unos medios muy definidos pero a la vez muy adelantados y cálidos y que nos van a hacer disfrutar de toda nuestra música. Los agudos para mí es la frecuencia que más ha mejorado en estos MM500 con respecto a otros auriculares de Audis tenemos unos agudos que son muy detallados se extienden muy bien lo que son violines platillos suenan muy vivos y también ayudan bastante a agrandar la escena y en lo general como os comento nos van a dar más detalle que otros auriculares de Audis de la línea que tienen más caída en esta zona sonar un poquito más cálidos pero también pierden más detalle en este modelo en concreto lo vamos a tener muy definidos muy adelantados y nos van a dar todo detalle que esperamos de un auricular de esta gama de precios. En cuanto a la escena de estos MM500 tenemos una escena que es muy creíble también es muy expansiva respecto a lo que sean los LCDX para mí posicionan bastante mejor sobre todo también porque ese detalle en agudo hace que instrumentos como los violines los platillos o incluso las voces femeninas que tiran más al rango agudo se posicionen mejor y sea una escena mucho más coherente así que nos va a dar un sentido 3D muy bueno muy envolvente y que para mí se encuentra en la gama alta de lo que es la marca En conclusión nos recomendaría estos MM500 a todos aquellos que busquéis una herramienta para la masterización y edición de audio es un auricular muy definido y que ubica muy bien los instrumentos en el espacio pero también para todos aquellos que busquéis un planar magnético para la escucha musical que normalmente los audios os quedan un poquito cortos en agudo aquí vamos a ir un paso adelante con más definición una escena muy coherente y que os va a ayudar a disfrutar de vuestra música durante horas y horas pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda consulta podéis contactarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo